Un adulto mayor identificado como Cristo Antonio Guerrero Paredes de 67 años falleció en un accidente de tránsito registrado en Curumaní. El hombre de la tercera edad chocó contra una camioneta estacionada. El impacto lo arrojó al carril contrario donde fue embestido por un tractocamión. Guerrero Paredes perdió la vida cuando recibía atención médica en el hospital local. Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este lunes festivo en la carretera troncal a la altura de Yo Amo Curumaní. Cristo Antonio Guerrero Paredes de 67 años falleció tras chocar su moto boxer contra una camioneta estacionada. El impacto lo arrojó al carril contrario donde una tractomula lo embistió causándole graves traumas abdominales y en miembros inferiores. Guerrero Paredes fue trasladado urgentemente al hospital Cristian Moreno Payares pero falleció minutos después pese a los esfuerzos médicos. Unidades de la policía de tránsito y transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Saladas Saladas Sincronización